En Andalucía los villancicos se aflamentan y en los patios y corrales especialmente de Jerez se improvisan zanquombas para festejar la Nochebuena. Estoy seguro de que en los pueblos de mi Andalucía la Navidad sería menos Navidad sin el flamenco. Atravesando largos caminos, aquella estrella buscaba un destino. Viene surcando valles y ríos para anunciar lo que el verbo ha vivido. En esta noche aclarando por mar al mundo vendrá quien alivio suspiro. Quien a la tierra le rete marda, quien nos caliente en diciembre tan frío. Quien nos reúne a la familia de amigos, quien nos alegre la noche cantándole a la Navidad. Quien nos caliente en diciembre tan frío, quien nos reúne a la familia de amigos. Quien nos alegre la noche cantándole a la Navidad. Quien nos alegre la noche cantando en diciembre tan frío, quien nos alegre la noche cantándole a la Navidad. Quien nos alegre la noche cantando en diciembre tan frío, quien nos alegre la noche cantándole a la Navidad. ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Échense un poquito más atrás! Gracias.